¡Escucha! ¡Escucha! Ahora dime cómo te sientes Ahora dime cómo superas Si te gustó, cómo te besó Quédate, que te besé yo y yo Cómo se siente al saber Que en sus besos hay mentiras Eso, eso yo se lo enseñé Si te gustó, cómo te besó Ella no es más ti Y tú, tómate una patillita Pásate la mano por la mosita Y relájate Si te gustó, cómo te besó Quédate, que te besé yo y yo Cómo también la enseñé A entregar el cuerpo Pero el alma no la da Es mía Si te gustó, cómo te besó Quédate, que te besé yo y yo Yo la excedo en los sensores Ahora no prometes errores Sabes más que tú y que vos Te amores Quédate, que te besé yo y yo Vamos, vamos, vamos Quédate, que te besé yo y yo 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 Ok, ok, socio Vamos a hacer un negocio Y sabremos quién es quién O tú O yo Y se tenemos un negocio ¡Esto es lo mismo! ¡Se va a jugar! ¡Fуем! Y se vemos John ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!